Bien, evaluación de proyectos de estudio de mercado, que sería la parte 2. ¿Se observa? ¿Se abrió? ¿Se observa? Sí, ingeniero, sí se observa. Sí, ingeniero, sí se observa. Ya, ok, muy bien. Entonces, vamos a la parte 2, que es el estudio de mercado. ¿Sí? Recordarán ustedes lo que les... En ese diagrama había una parte de la izquierda que nosotros veíamos estaba el estudio de mercado. Entonces, aquí sí es un poquito ya una unidad completa, ¿no? En cantidad de láminas mismo. Estamos hablando de esto de 126 láminas. Toda esta unidad posiblemente nos tome unas dos semanas aproximadamente, ¿no? Un poquito más, tal vez, de las dos semanas. Entonces, vamos a comenzar esta parte. A ver, no recuerdo si les había pasado. Voy a revisar acá, a ver si estaba. No, no les he pasado todavía, ¿no? Entonces, y una vez les voy a poner en este momento, si no me olvido luego. En el WhatsApp les voy a colocarles. Evaluación de proyectos, parte 2. Evaluación de proyectos, parte 2. Evaluación de proyectos. Bien, en este momento les acabo de poner en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp. Debe estarles llegando para que lo tengan ustedes y puedan también revisarlo posteriormente. Vamos con la estudio de mercado. ¿Cuál es el objetivo general de esta unidad? Conocer, conocer, comprender y aplicar una metodología para realizar un estudio de mercado enfocado a la evaluación de proyectos. Ese es nuestro propósito, para la evaluación de proyectos. Objetivos específicos, definir qué es demanda, qué es oferta, precio y comercialización. Poder explicar cuál es el procedimiento general de la investigación de mercados. Podemos citar tres métodos de ajuste de curvas y explicar en qué consiste cada uno de ellos. En estadística se suele ver, no sé ustedes, me parece que aunque asignatura de estadística no han tenido, pero posiblemente en alguna parte vieron ajuste, ¿no? En el ajuste para hacer proyección, ajuste lineal, exponencial, logarítmico, potencial, que son los más conocidos y los más utilizados. Podemos explicar cuáles son las características debe tener una encuesta. Un estudio de mercado se lo hace generalmente a través de encuestas. El siguiente paso, describir el procedimiento para la predicción del precio de un producto. Diferenciar los canales de comercialización que existen para la venta de un producto industrial. Todos estos objetivos vamos a irlos aclarando en el transcurso de la unidad. Generalidades del estudio del mercado. Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha. Esta es una parte clave. A ver, vamos aquí a... Una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de reaccionar. Para brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos existentes en el mercado. ¿Por qué vamos a dar energía eléctrica? Porque es una necesidad insatisfecha. No tienen energía eléctrica en esa localidad, en esa zona. Queremos construir, fabricar mascarillas. ¿Por qué vamos a fabricar? Porque es una necesidad de este momento. Todos tenemos que usar una mascarilla para protegernos. Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a un determinado precio. Nosotros podemos fabricar una mascarilla muy bonita, excelente, pero que cuesta 40 dólares. Posiblemente la comunidad no estaría, no está dispuesta a pagar un precio. Es ese valor que lo indico. Pero si yo fabrico una mascarilla que pueda venderse 50 centavos, 80 centavos, un dólar, dos dólares, una buena mascarilla. La comunidad con gran posibilidad sí está dispuesta a pagar ese valor. Generalidades del estudio de mercado. Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los usuarios. ¿Cómo vamos a llevar la energía eléctrica? Lo ponemos en una central hidroeléctrica, pero ¿cómo tenemos que llevarla? Generalmente, en la mayor parte del caso, las hidroeléctricas están distantes de los centros de consumo. Tenemos que llevar esa energía mediante sistemas de transmisión. Paute está distante de la ciudad de Cuenca, más aún todavía de Quito, de Guayaquil. Pero yo sí puedo colocar una central fotovoltaica pequeña de 2 kilovatios dentro de la casa, en la parte superior, en la azotea de la casa. Allí el transporte, en ese caso, va a ser tan pequeño, simplemente necesitaría unos pocos metros de conductor. Dar una idea al inversionista sobre el riesgo que su producto corre de ser o no ser aceptado en el mercado. Al que va a invertir, ¿aceptarán o no aceptarán? Vamos a construir una mascarilla, pero ¿qué aceptación tendrá dentro de la comunidad de los clientes? ¿Lo aceptarán o no lo aceptarán? Se la ve, puede ser muy útil, pero no es vistoso. Es fea, o lo contrario, también es fea, pero es muy útil. Las generalidades del estudio de mercado. Una demanda insatisfecha no siempre indica que puede penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que esto puede estar en manos de un monopolio u oligopolio. Aquí estos dos términos podríamos, ¿no? El monopolio viene del término uno, uno solo, monopolio. El oligopolio pueden ser pocos productores y consumidores, muchísimos. A ver, podemos dar, por ejemplo, de un monopolio. A ver, aquí hay una persona que creo que se salió la... Deben tener tal vez algunos problemas de desconexión del internet, ¿no? Esto suele pasar en ocasiones. Entonces decía, en el caso del monopolio, un solo productor. En el caso de las gasolinas, aquí en el Ecuador. Es un monopolio estatal. Tenemos toda la producción de petróleo, está a cargo del Estado, a través de sus empresas, de sus instituciones que tienen, ¿no? Petro Amazonas, Petro Ecuador. El oligopolio son pocos productores y consumidores, muchísimos. A ver, un ejemplo de oligopolio. ¿El ingenio Valdés, tal vez, ingeniero? ¿Cuál, perdón? ¿El ingenio Valdés? Sí, podría ser un oligopolio, ¿no? Porque son pocos los productores de azúcar en el país, ¿no? Hablamos de... Si hiciéramos una contabilización de cuántos ingenios azucareros hay aquí en el país. No sé si tal vez... No creo que sean más allá de unos 10, ¿no? Entre unos, justamente lo que usted acaba de indicar. Valdés, otro que se... Aquí nomás se me viene a la mente. Malca, Catamayo, San Carlos, provincia de Cañar. En el norte también me parece que hay en la provincia de Imbabura algún ingenio. Bueno, son pocos, ¿no? Tal vez, como digo, posiblemente no sean más de 10. Y los consumidores del azúcar somos todos, ¿no? El universo... 17 millones de ecuatorianos que consumimos azúcar de alguna manera. Entonces, esos serían dos ejemplos de monopolio, el primer caso, y oligopolio, el segundo. Un mercado aparentemente saturado indicará que no es posible vender una cantidad adicional a la que normalmente se consume. Si ya está saturado el mercado de la misma azúcar, tomemos como ejemplo, ¿no? Y nosotros hacemos un estudio y vemos que lo que producen los ingenios satisface plenamente la cantidad de toneladas de azúcar que requiere el país. Y hasta saturado el mercado decimos, ¿qué sentido tiene entrarnos con un ingenio adicional a poner otra planta para producir azúcar, para transformar el azúcar, cuando ya ese mercado se ha saturado? Es como el caso de un pastel ahí, ¿no? Nosotros tenemos un pastel y son cinco los miembros de la familia, el pastel lo dividimos entre cinco. Pero, ¿qué sucede si llega un sexto? Que no habíamos pensado de pronto, un amigo impensadamente llegó a nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer con el pastel? Y ya no dividir en cinco, sino tenemos que dividir para seis. ¿Qué está pasando con eso? Ya no, a cada uno de nosotros, la cantidad de pastel es una menor cantidad. Entonces, asimismo, ese mercado, ese mercado existente que ya está saturado, si alguien más entra allí, ¿qué es lo que se está haciendo? Esa torta se está dividiendo en una mayor cantidad de personas. A ver, continuando. Definición de mercado. Aquí a veces nos viene la palabra cuando decimos mercado, como que parece que fuera el centro comercial de aquí de Loja, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos dice. Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. De esta manera podemos decir que existe un mercado, para el que recién acabamos de mencionar, un mercado del azúcar, un mercado del arroz, un mercado de las papas, un mercado de las mascarillas. ¿Por qué? Porque hay fuerzas, confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, demanda, ¿cuáles son los que van a demandar a los que necesitan comprar mascarillas, necesitan comprar el arroz, el azúcar? Y cuáles son los que ofertan, aquellos que producen las mascarillas, los ingenios que están transformando hasta llegar al azúcar, las papas, aquellos agricultores que siembran y hasta cuándo obtienen el producto final. Entonces, miren ustedes, de cada uno de estos van a haber oferta y demanda, es decir, son mercados diferentes que nosotros podemos tener, el sector eléctrico, es un mercado, el mercado eléctrico, donde quienes son los que ofertan, los que producen la electricidad, los que generan electricidad y los, cuáles son los que demandan la electricidad, nosotros los que consumimos, en nuestras casas, en los comercios, en la industria, eso constituye la parte de la demanda. La estructura del análisis de mercado, para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que conforman la estructura. Tenemos que analizar la oferta, cuando decimos oferta, los que producen, el análisis de la demanda, los que compran, los que demandan de ese producto, de ese bien o servicio. Tenemos que analizar el precio de ese bien o de ese servicio y el análisis de la comercialización. ¿Para qué? Para que todo esto conjugar y así mismo obtener, como lo hicimos anteriormente, que eran las conclusiones del proyecto de evaluación, pero en este caso serán las conclusiones del análisis de mercado. La estructura del análisis de mercado. El tipo de metodología que se presenta, tiene las características, tiene la característica fundamental de estar enfocada exclusivamente para aplicarse en el estudio de la evaluación del proyecto. Sí, entonces nuestro objetivo hacia allá es donde vamos a enfocar. Para eso hacemos este análisis de mercado. La investigación que se realice debe proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones, para determinarse las condiciones de mercado, no son un obstáculo para el proyecto. Yo decido ponerme una central hidráulica, hidroeléctrica, pero después del análisis del mercado veo que no es conveniente, el análisis de la demanda y las condiciones no son adecuadas. Deseo producir, vamos con un poquito hacia la electromecánica, no sé, quiero hacer unas soldadoras, quien quiero producir, construir unas soldadoras para la venta. Entonces, analizo las condiciones de mercado, como aquí mismo nos dice, el que nos servirá para la toma de decisiones. Entonces, voy a tener mercado, voy a vender, ¿a quién voy a vender esa soldadora? Va a haber la suficiente cantidad de clientes. Entonces, para esto tengo que analizar mediante encuestas. Entonces, ya vamos a ver todo el procedimiento mediante encuestas, análisis de datos, de información, todo eso recopila para ver qué conveniente es producir la soldadora. Cuán fácil va a ser vender ese producto. La investigación que se realice debe tener las siguientes características. La investigación de mercado se refiere, ¿no? Dentro de la estructura del análisis del mercado, recuerden que estamos. Primero, la recopilación de la información debe ser sistemática. Es decir, cuando yo digo sistemática, ordenado, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Yo tengo una metodología que es seguir en forma sistemática para realizar la investigación del mercado. El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso, completamente objetivo. Y aquí, en algunas ocasiones, puesto un caso, ¿no? Cuando me ha tocado dar esta asignatura. Yo recuerdo que cuando abrieron el centro comercial Don Daniel, que deben ser ya unos cuatro, cinco años aproximadamente, leí una nota de prensa que decía que luego de haber hecho un estudio de mercado, se determinó la factibilidad de colocar este centro comercial. Y yo creo que hubo algunos errores, ¿no? Y aquí justamente viene este que dice que debe ser una recopilación de datos objetivo y no tendencioso. ¿Por qué digo que debió haber sido, tuvo errores o manipularon la información? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, el centro comercial fue inaugurado con bombos y platillos, gran cantidad de gente al principio. Pero luego de pasar un tiempo, seis meses, un año, comenzó a decaer. Y tal es así que después de un año, dos años, los negocios se fueron a pique. El patio de comidas del último piso prácticamente desapareció. Hoy en día sé que está allí un gimnasio. Ya no hay más de ese patio de comidas. Muchos de los locales comerciales también desaparecieron. Algunos migraron, cambiaron hacia otros productos. Entonces, eso es lo que puede pasar en el momento, en el instante que nosotros tengamos este tipo de errores, ¿no? Tratemos de manipular la información. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer que mueva la información de tal manera que me aparente, me aparezca como que si fuese algo real y que me diga que el proyecto va a ser bueno. Cuando no debe ser así, debemos ser muy objetivos en la recopilación de la información. Y si vemos que después de analizar no es adecuado el estudio de mercado me da resultados negativos, simplemente decir, este producto o este servicio no es el adecuado. Los datos recopilados deben ser de información útil. A veces se presenta gran cantidad de información, ¿no? Que no se sabe para qué mismo sirve y cómo utilizarla, ¿no? Se nos va a recopilar la información a la que nos pueda servir. El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como la base para la toma de decisiones, que es lo lógico, lo adecuado. La estructura del análisis del mercado, la investigación de mercados, tiene una aplicación muy amplia, como en las investigaciones de publicidad, ventas, precios, diseño y aceptación de envases, la segmentación. Sin embargo, en los estudios de mercado para un producto nuevo, muchos de ellos no son aplicables, ya que el producto aún no existe, ¿no? En el caso de que fuese un producto completamente nuevo. Y hoy en día, siempre que estamos en esta situación, es más fácil explicarlo. ¿Cuál es un producto nuevo hoy en día? Una mascarilla, un gel, por ejemplo. A cambio de eso, las investigaciones se realizan sobre productos similares y existentes, para tomarlos como referencia en las siguientes decisiones aplicables a la evolución del nuevo producto. Si yo quiero poner el caso del azúcar, quiero montar una planta, un ingenio azucarero, yo puedo ir donde una persona, decir, bueno, en estudios de investigación de mercado, preguntarle, ¿qué le parece el azúcar? Eso no es el adecuado, la granulometría es la adecuada. El color le gusta que sea blanco, que sea el azúcar morena, que se lo conoce, o cómo le gustaría que sea, cómo le gustaría que esté empaquetada el azúcar. Son situaciones que, como ya hay en el mercado, yo puedo hacer la investigación y tomar como referencia del producto o servicio ya existente. Dentro de esta estructura, así mismo, seguimos el análisis de mercado. ¿Cuál es el medio publicitario más usado en productos similares al que se propone lanzar al mercado? ¿Cómo se realiza la publicidad? Mediante, hoy en día tenemos mucho, las tecnologías de la información y la comunicación nos ha ampliado mucho en redes sociales. Por ejemplo, es una de las formas de los medios publicitarios que está utilizando mucho en este momento. ¿Cuáles son las características promedio, en precio y calidad? Yo podría determinar tres, cuatro productos, ver cuál es el precio de mercado, sacar un promedio, analizar entre un máximo y un mínimo. ¿Qué tipo de envase es el preferido? Ahora, por cuestiones ambientales, los envases plásticos deben ustedes haber visto toda esa guerra. Y con razón, no podemos, hay envases plásticos deterioran al ambiente que produce, es bastante fuerte. Se está buscando nuevas alternativas, nuevos tipos de envases. Deben haber escuchado ya ustedes cuántos en las noticias, en algunas notas de prensa, se observa que se busca envases reciclables, otro tipo de envases que se degraden con algún grado de un tiempo corto y con una facilidad también asimismo adecuada. ¿Qué problemas tienen tanto el intermediario como el consumidor con los proveedores? El intermediario, en la mayor parte de casos, existen intermediarios entre el consumidor, con los proveedores y analizar qué tipos de problemas pueden haber entre ellos. Bueno, yo creo que podríamos, por el día de hoy, podríamos dejar ahí, pasos que deben seguirse en la investigación que podríamos analizar en la siguiente clase. Bien, alguna les consulto, alguna pregunta, comentario que tengan. A ver, acá hay uno. Hay algo en el chat. Así nos dice que está claro, ¿no? Bueno, no hay preguntas, estamos de acuerdo. Y entonces dejemos ahí, a ver, solo como para tomar como referencia, para ver cómo están llevando los otros compañeros docentes. ¿Alguien me puede contar las otras asignaturas de la metodología que están siguiendo? ¿Es parecido a lo que nosotros estamos haciendo? Les mandan, no sé, a que lean ustedes, se reúnen todos los días, todas las clases. ¿Cómo están haciendo? ¿Alguien me puede comentar, por favor? ¿Alguien me puede comentar? Y participamos en lo que son foros, pero eso ya en el EVA. Él solo una clase a la semana nos va a dar. Ya está hablado, se hizo un encuadre, hizo una votación. Entonces, un día a la semana nosotros tenemos clases, y los otros días solo él sube cosas al foro, para que nosotros, al EVA, para que nosotros participemos en foros. Y las tareas o proyectos también las suben. Entonces, cualquier duda, el día de clases, él nos despeja la duda, y de paso nos da lo siguiente de avance en las clases. Eso con respecto a una materia que estoy recibiendo aparte. Ya, ok. Bien. ¿Cómo le ven yo? Más bien lo que, dado más importancia, priorizado, el hecho de seguir como una clase como la que teníamos en forma presencial, de explicarles, hay cositas que, si bien es cierto, hay libros y todo, pero algunos ejemplos, algunas cosas de la experiencia mismo que les transmito, no siempre es factible, no siempre viene en un libro. Entonces, yo trato más bien lo que, de la forma, de la manera que se sigue en el presencial, les estoy dando la información para que ustedes puedan leer, pueden revisar en casa las láminas del libro. Entonces, lo ven bien, se está entendiendo, se está comprendiendo, tienen alguna dificultad. Me gustaría conocer, porque si algo no, no, algo estamos fallando, podemos hacer, como dijimos, hacer una realimentación y tratar de hacer algún ajuste. ¿Alguien que les gustaría escuchar el comentario? Por mi parte, ingeniero, todo estaría bien, la verdad, porque de esa forma usted nos ayuda en las clases y todo eso, y mantenemos el ritmo como lo llevábamos en clases presenciales, y para mí está muy bien la forma en la que usted nos imparte los conocimientos. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿alguien te dice? Sí, ingeniero, yo también estaría de acuerdo en la forma que estamos recibiendo las clases. Así, si tenemos alguna duda, le preguntaríamos directamente. Ya, ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir así mismo. Lo que sí les pido, ¿no? Que revisen lo que, bueno, voy yo también a abrir así mismo ya a manera, no tanto, bueno, el foro sí, para que contencen algunas cositas en el EVA y hacer también ya una pequeña como prueba, ¿no? Que podemos hacerle de unas cinco o seis preguntas, que así mismo sería allá en el EVA. Voy a preparar todavía estas preguntas y así mismo les estaré indicando cuando esté listo, ¿no? Les va a dar unos pocos minutos para que ustedes puedan contestar, como digo, más o menos una, suele ser un minuto por cada pregunta, ¿no? Leen tres alternativas, ponen allí con la que corresponde y con eso ustedes tienen ya, porque hay que evaluar, también hay que pensar en la evaluación. Entonces, eso ya les estaré ya, ojalá este fin de semana, como tengo cuatro asignaturas, tengo que hacerlas para todas ellas. Entonces, y les debe estar comunicando cuando, en el momento que esté listo. Vamos a continuar así mismo de esta manera y cualquier cuestión que tengan ustedes, algún problema tecnológico de comunicación, algo, si les había dicho, ¿no? Podemos buscar otra manera, si hay alguna persona que, por su conexión, la conectividad tiene dificultades, hacer llegar la información a través de correo electrónico, el WhatsApp o ver alguna otra manera adecuada. Bueno, entonces, dejemos ahí por el momento. No sé si alguien tal vez tiene algo antes de cerrar esta clase, esta conferencia. No, me parece que no. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, nos vemos, ¿no? Voy a...